Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te boté Yo te disconfía si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Dejo de aquí te fuiste y no explícate Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento mejor porque no he estado aquí Así como viniste tú te puedes Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te solté Por el carajo te mandé, yo te mandé Y de mi vida te saqué, hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté Por el carajo te mandé De mi vida te saqué, hoy me voy a beber Yo te disconfía si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Dejo de aquí te fuiste y no explícate Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento mejor porque no he estado aquí Así como viniste tú te puede ver Bebé, yo te boté Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté Por el carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté De carajo te mandé De mi vida te saqué Hoy me voy a beber De mi vida te mandé De mi vida te mandé De mi vida te mandé Te mandé